Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti lo está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me avale lo que soy Yo, yo no soy letra de cambio Mi moneda que se entrega Que se lo entrega cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ay, me decepcionaste tanto Que ahí te dejé un cheque en blanco A tu nombre y para ti Por la cantidad que quieras Por la cantidad que quieras Y en donde diste desprecio Ese debe ser tu precio Y vos firmalo por mí Amor Amor Amor